Buenas 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 feliz de estar aquí una vez más en Mujeres Empoderadas nuestro quinto episodio desde Houston, Rosy, desde Miami, Millie. Felices de estar aquí en nuestro quinto episodio ya. Claro que sí, hoy va a ser una noche excelente con unas invitadas súper especial. Que adoro y quiero muchísimo. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, bueno, mira, hoy el programa está súper chévere, va a estar súper chévere, tenemos invitadas especiales como siempre. Hoy vamos a hablar, o sea, digamos que más que un desafío, cómo mantener nuestra mente positiva o cómo mantener los pensamientos positivos. Yo siento que en el caso de nosotras las mujeres es un reto porque a nosotras hay una parte del mes que hace que nos volvamos como que... Loca, exacto. La parte hormonal, este... Y entonces es como un poquito como... Como nosotras contar igual, como que nuestros tips o las cosas que hacemos para tratar de mantener nuestra mente positiva. En estos días yo estaba hablando con alguien y yo le digo, si tú me preguntas qué es lo que yo más le temo o le tengo miedo en esta vida, yo le digo a mi mamá, no, mentira, yo le digo, no, mentira, yo le digo, le tengo miedo a mis pensamientos negativos, porque la mente es algo súper, o sea, es lo más fuerte del ser humano y cuando tú tienes pensamientos negativos, chama, todo como que cambia. Entonces, es una lucha constante contigo mismo de tratar de ver, ok, cómo mantengo yo mi mente positiva, cuáles son los tips que yo necesito hacer o qué me ha funcionado. Entonces, por lo menos en mi caso, lo que me ha funcionado, bueno, de hecho, como que medio lo escribí, uno es la gratitud. Siempre agradezco mucho por todo lo que tengo, o sea, hasta por despertarme, por ver el sol, porque yo siento que a veces las personas sufren por cosas que no tienen y no se dan cuenta o son felices por las cosas que tienen. Ese sería uno de mis tips. El otro es rodearme de personas que te apoyen siempre, que te estén inspirando, que tú digas, wow, o sea, yo soy súper, o sea, yo soy una, como una admiradora del conocimiento. O sea, las personas que sepan de un tema, que lo conozcan a fondo, a mí me encanta. Me encanta rodearme de personas que, ¿sabes? Que les encanta estar siempre en búsqueda de conocimiento y que me enseñen algo. Y lo último sería siempre afirmaciones positivas, como que yo me despierto en la mañana y digo, bueno, hoy todo va a salir bien, hoy todo va a estar bien, hoy tengo a mi familia a mi lado, tengo salud. Y como que, ¿sabes? Eso me ayuda a mí para mantener mi mente positiva. Positiva. Efectivamente, es así. ¿Y tú? Y yo, y todo comienza por un pensamiento. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo identificar cuando son pensamientos negativos, porque tienen el poder de paralizarte, de tenerte. Pero si tienes un pensamiento positivo, es como que te cambia toda la actitud y enfrentas todo diferente. Exactamente. Entonces, es entrenar la mente un poco, ¿no? Eso mismo que tú dices, las afirmaciones son muy importantes. ¿Cómo me hablo yo? Esa voz interior, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Cómo yo me animo? ¿Cómo me trato? Es muy importante definitivamente poner todo eso en práctica para poder tener pensamientos positivos. Es un entrenamiento diario. Sí, sí, sí. Y la gratitud a mí me parece que transforma los corazones. Yo recuerdo empezar a ser una persona agradecida no hace mucho y créeme que ha sido una transformación de mi corazón. Una persona con gratitud es una persona que es capaz de ser luz para otras también. Porque va acompañado de amabilidad, de cómo ayudar a otro, cómo ser más compasivo. Entonces, la gratitud es importantísima para tener una mente saludable también. Sí, y cambia. Y yo pienso que cuando tú cambias la forma de ver las cosas, ya inmediatamente tú misma te encuentras agarrando esos pensamientos negativos. A mí me pasa mucho de que cuando yo, sobre todo lo que te digo, o sea, voy a ser sincera, los momentos del mes cuando ya yo sé que estás cerca. Ahora, yo comienzo y digo, ya basta, no soy yo, estas son las hormonas. O sea, cambio y a veces hasta digo, sabes que me va a costar a dormir porque yo sé que mañana o pasado mañana cuando ya me sienta mejor no va a ser lo mismo. Entonces, y todo cambia. Es una cosa increíble. Es como tú puedes ver luz dentro de un cuarto oscuro solamente con tener un pensamiento positivo y cambiar toda la forma como lo estás viendo. Y eso es súper importante. Y también chama el rodearte de personas con buena, con esa vibra, con esa actitud positiva y que a mí me encanta reírme. O sea, yo soy una persona que, sabes, me encanta reírme, me encanta reír a los demás o personas que tú quieres. O sea, me encanta. Totalmente. Y es tan simple como que cuando tú empiezas el día positivo, dices, bueno, voy a tener un grandioso día, todo me va a salir bien. Todo sale bien. Porque y simplemente una sonrisa, y lo inspiras, una sonrisa a alguien, un buenos días, ser amable. Eso. Chama, eso para mí es tan importante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo hice por unos días como un tipo de ejercicio. Y entonces yo salí a trotar en la mañana y yo voy pasando al lado de la gente, sobre todo unos señores que son los que paran el tráfico para un colegio que queda aquí cerca. Y voy pasando al lado de ellos y los sonrío y los saludo. Chama, había gente que se me quedaba viendo así como que... Y se reían, ¿sabes? Es como que porque es tan difícil encontrar gente que se te sonríe en la calle a veces y eso cambia, puede cambiarte completamente y la gente se ríe. O sea, tú le contagias esa alegría, ese positivismo que puedes tener encima. Sí, así es. Sí, señor. Bueno, y hablando de gente positiva y gente que te inspira y gente que te transmite esa... Esa... ¿Cómo se dice? Esas ganas de reírte, de sentirte positivo. Hoy tenemos a dos personitas que yo quiero muchísimo, muchísimo. O sea, yo las conocí en el gimnasio donde yo voy. Y es increíble porque hay veces que tú te consigues gente que sientes como que fueran tu familia y que conocieras desde hace mucho tiempo y tú no lo entiendes. Y tú dices... Y yo pienso que es ese mismo... Esa misma forma de positivismo, de empatía que puedes tener, hacer clic con una persona que ni te imaginas. Sí, que ayuden a que conectes inmediatamente. Exactamente, exactamente. Y bueno, ellas son Peggy y Fabiana. No voy a decir sus apellidos porque son bien difíciles de decir. Ok. No son Rodríguez como yo. Y bueno, ellas son mamá e hija. Trabajan las dos juntas. Ellas llegaron... Bueno, Peggy... Llegaron en el 2012. Fabi llegó más chiquita. Y en el 2016 comenzaron su negocio, que es el que tienen hoy en día. Y bueno, las vamos a entrevistar un poco, conocer de ellas. Y ellas tienen una firma, como digamos, la parte financiera. Se encargan de todo eso, de seguros de vida. Y son dos personas que admiro, que quiero mucho. Y nada, vamos a presentarlas. Y aquí están. Vamos a darle la bienvenida a Fabiana y a Peggy. Enseguida aquí con nosotros. Nos dejamos que ellas digan su apellido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Fabiana! Bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas y muy agradecidas por la invitación del día de hoy en su programa Mujeres Empoderadas. Empoderadas. ¡Qué bellas! Solo como 10 minutos, pero se logró. Sí, exacto. A ver, Peggy y Fabiana. ¿Y cuáles son sus apellidos? Petruxy. Pero el apellido de mi mamá sí es más complicado. Entonces vamos a quedarnos con Petruxy. Exacto. ¿Cuál es el tuyo, Peggy? A ver, a ver, nómbralo tú. Tú sí tienes que saber. ¡Cufati! 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 Mejor que Petruxy sí es. ¡Cufati! ¡Cufati! Bueno. Bueno, bueno. Nada, a ver si Peggy, que fue la primera que llegó aquí en el 2012, nos cuentas un poquito de tu historia y después, bueno, dejamos que Fabi, que se te unió ya ahorita siendo adulta, porque llegó aquí siendo una bebé, que todavía es un poquito, pero ya sé parte del equipo de ustedes, nos cuente un poquito. Así es, ya está más grandecito. Bueno, realmente nosotros nos ganamos la lotería de visa, por eso nos vinimos a este país en el 2012 y bueno, comenzamos a averiguar qué se podía hacer aquí y todo esto y fue cuando conocimos la compañía a la cual estamos hoy y realmente para nosotros fue una bendición porque cuando tú llegas como inmigrante, pues llegas muy perdido, no sabes por dónde comenzar y más que llegamos con dos niños, como tú dices, estaban pequeños y realmente no era una situación fácil. Tú decías, bueno, ¿y ahora cómo comienzo? Porque una de las cosas que nos ganamos la lotería, pero yo decía, ajá, la lotería es de papeles. Sí, exacto, sí. Tiene bastante dinero, pero yo decía, ok, no se ve porque son papeles. Entonces, este, acompañado de eso, pues conocimos, nos dijeron siempre, sáquense una licencia, una licencia te cambia el ingreso y así fue que conocimos a esta compañía y nos sacamos las licencias y comenzamos a trabajar en ellas. ¿Licencias de? O sea, quedan tú un poquito. Ok, la licencia en la industria financiera, básicamente licencias de seguros de vida, licencias de inversiones, licencias de seguro de salud, toda esta parte de las finanzas para ayudar a las familias. Primero que nada, nos ayudamos nosotros a aprender qué sistema hay aquí en los Estados Unidos porque es muy diferente a nuestros países. Aquí se manejan otros productos, otro sistema, aquí todo es un plan. Tú no puedes vivir el día a día como de repente vivíamos en nuestros países latinos, donde se maneja una estructura diferente y aquí existen productos financieros y muchas herramientas que te permiten ahorrar para tu futuro, básicamente hacer un plan para tus finanzas, donde tú puedas tener unas finanzas correctas y adecuadas con los productos que realmente te llevan a una jubilación correcta. Ok, ¿y cómo se llama la empresa de ustedes? Nosotros representamos a Your Financial Team, estamos básicamente toda la familia, mi esposo también trabaja con nosotros y empezamos mi esposo y yo y luego obviamente como estaban bien chiquitos, pero ellos nos fueron viendo crecer, tanto Fabiana como mi otro hijo Franco, nos fueron viendo crecer en esta industria, viendo cómo nosotros hablábamos con los clientes porque a veces inclusive ellos iban con nosotros porque estaban chiquitos y no los teníamos que llevar y realmente ellos, ellos, los niños a veces uno cree que no, no sé si te ha pasado que dicen, no, ese niño no está entendiendo nada, pero yo me quedaba sorprendida porque ellos absorben, son como unas poquitas que absorben más inclusive de lo que uno se imagina. Sí, y realmente ellos fueron creciendo en Elegancio y viéndonos cómo nosotros pues atendíamos a los clientes, todo esto y explicábamos y hoy en día ellos tienen sus planes, tienen todo para su retiro y mucha gente se asombra. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo conocí a Fabi, porque yo conozco primero a Fabi y después conozco a Peggy, es que como una persona tan joven, primero yo la veía súper centrada y que sabía de los temas de finanzas y eso que ella no estaba trabajando en ese momento todavía con ustedes, pero ya conocía. Y es bonito porque ella lo vio, por ejemplo, o sea, ella siempre te vio a ti y vio a su papi trabajar y todo eso y como que aprendió de los mejores y ella luego viene a unirse al grupo de ustedes, ¿cierto? A trabajar con ustedes. Totalmente, totalmente bueno. Y yo más o menos para presentarme un poco, fue más o menos así, yo los había visto, obviamente me crié ya todo el tiempo que habíamos estado aquí en esta Unida, fue escuchándolo y en ese momento no era por Zoom, después de la pandemia es que todo se hizo virtual y era, seguro los escuchaba sí o sí, porque estaban en altavoz en la casa, se escuchaba todo. Pero en su momento, al principio, pues yo no sabía bien qué era lo que hacía, sino que ellos nunca estaban en la casa y yo decía, ay, no, no están en la casa, o sea, no sé lo que hacen. O sea, al principio yo estaba como un poco renuente por eso mismo, porque nunca los veía. Y en el 2020 la pandemia, pues todo se hizo por Zoom y como que me fue gustando un poco más el tema, todo empezó, ellos tenían clases de desarrollo personal y me llamaba mucho la atención eso. Y de ahí fue que me fui como interesando un poco en el tema, le dije, ¿sabes qué? Me voy a licenciar y estando, terminando mi último año de high school, de bachiller acá, saqué mi primera licencia justo antes de la pandemia y nada, empecé a sacarme las licencias en inversiones. Sí sé que aquí, lo que sea que te vayas a empeñar, sea en el área de finanzas, sea en el área, o sea, si vas a hacer uñas, si vas a hacer pelo, todo, necesitas una licencia. Entonces yo decía, nunca va a estar de más una licencia, me la voy a sacar, no sabía si era lo que quería hacer. Y poco a poco como que me fue gustando el tema y ahorita, gracias a Dios, ya estoy trabajando en esto que me encanta, ¿no? Trabajar en algo que te gusta. Sí, y lo más interesante de ustedes es que, o sea, por lo menos Fabio me ha contado mucho de que en el caso de Peggy y tu esposo. Tony. Este, Tony, en el caso de Peggy y Tony, ellos comenzaron este negocio desde cero y era como otra época, o sea, tampoco estoy hablando de la época prehistoria. Pero, pero, era una época como la que vivimos hoy en día, que está el tema de las redes sociales en el boom, las conexiones se hacen, sabes, como que puede llegar más allá, exacto. Y comenzaron ese negocio desde cero, Fabi me cuenta mucho de que, por lo menos Peggy, tú tenías un trabajo y de noche estudiabas, o sea, que casi que te costabas hasta tarde, pero tú dijiste, yo voy a sacar esto y voy a salir adelante. E hiciste esta empresa que hoy en día todos trabajan y que Fabi los viene a, o sea, se une a ustedes y trae como algo, algo fresco, algo nuevo y otro público, vamos a decirlo así, ¿no? Total, total. De hecho, Mili, eso que comentas es sumamente, porque recuerdo que cuando comencé, yo trabajaba de 8 a 3, luego trabajaba de 5 a 10 de la noche, y realmente yo decía, mi esposo me decía, tú, ¿realmente crees que te puedas sacar una licencia? ¿En qué momento? O sea, no vas a dormir, porque además de eso, obviamente como mamá tenía que atender también a mis hijos, entonces dejarles su almuerzo, toda la comida, buscarlos al colegio, pues toda la actividad que había que hacer, a veces me esperaban despierto con las tareas, en realidad era una época bien dura, pero yo dije, esto tiene que cambiar, esto no puede ser así. Entonces, si yo no hacía algo en ese momento diferente, pues los siguientes 5 años iban a ser igual, porque si tú no haces algo diferente, pues imposible. Y ahí fue cuando me ofrecieron la licencia y me dijeron, mira, es una licencia, te haces a un profesional, básicamente te conviertes en una persona profesional y puedes tener un ingreso mucho mejor. Y tomé la palabra, dije, ¿sabes qué? Me voy a licenciar, si se trata de licenciarse aquí, pues vamos a hacerlo. Y así fue que iniciamos en este mundo de, y luego se me unió mi esposo, mi esposo me dijo, bueno, si tú te vas a licenciar, pues vamos a licenciarnos a los dos. Y hoy en día, pues él ama la profesión y pues, imagínate, hemos crecido mucho. Increíble, ¿no? O sea, eso es lo que yo llamo una mujer empoderada. O sea, hiciste, por ejemplo, o sea, por tu constancia, porque eso tiene, o sea, para mí es como, tú llevaste la antorcha y dijiste, pues sí, lo voy a hacer, sí o sí. Y lo que hace es que todo el mundo te sigue porque tú estás inspirándolos a ellos, a que eso sí se puede. Imagínate que se licenciaron el mismo día los dos. ¡Wow! ¡Wow! ¡En serio! La fecha y mi papá, ¿qué día es? Y entonces pusieron los dos la fecha del mismo día y pasaron los dos el examen. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y cómo hacen el trabajo? ¿Desde dónde? ¿Para que las personas conozcan cómo los pueden contactar o solo a través de las redes? Bueno, en Your Financial Team es en la cuenta de la oficina de nosotros. Hay que ponerla en Instagram. Es muy importante. Esa es la, como en Instagram de nosotros ahí ponemos mucho contenido de valor de finanzas y todo, porque sé que cuando uno comparte también, pues, esas cosas que como llaman la atención. Y más que todo trabajamos es haciendo reuniones por Zoom. Entonces, ahí en ese Instagram está nuestro número, pero si no también, pues, en las redes nos mandas un mensajito y ya nosotros nos pondremos en contacto. Es hacer una reunión por Zoom y ahí como hacerte personalizado ese plan, que es lo que me encanta. Cada persona, pues, obviamente, dependiendo de las finanzas, el ingreso, las metas que tenga esa persona. Hay gente que quiere comprar una casa, hay gente que es para el retiro, hay gente que es para la universidad de los hijos. O sea, todo el tema de lo que es finanzas y la planificación es lo que nosotros apoyamos, pero es personalizado. Personalizado. Excelente. Hay que ponerlo allí para que las puedan contactar entonces. A ver, yo les tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar juntas? Quiero escuchar también a Fabi a ver cómo te ve ella a ti y qué le inspira a ella a decir, oye, sí, yo voy a estar con ellos porque como persona joven hoy en día hay tantas cosas en las cuales me imagino que ella está pendiente, pero ella se enfocó y quiere estar trabajando con ustedes. O sea, ¿cómo es esa experiencia? Te cuento un poquito. Tú sabes que la compañía hace viajes e incentivos, ¿ok? Y cuando más comenzaron en la empresa, ellos se habían ganado todos los viajes. O sea, el primer viaje que nos ganamos, bueno, que se ganaron ellos, pero fuimos todos. Sí, claro, tú vas. Me incluyo. Me incluyo que lo ganamos porque fue muy especial, fue en Orlando. Y fue el primer viaje que habíamos ido que era topa, o sea, el hotel era increíble. O sea, yo me acuerdo y decía, no puede ser, cerraron el parque, no fue Hollywood Studios. Cerraron todo el parque para la compañía, o sea, eran solamente como mil personas, mil parejas. O sea, no, eran todos cerrados para nosotros. Y prácticamente, o sea, con el ejemplo fue como ellos nos mostraron sin necesariamente. Mi mamá nunca me dijo, no, a Juro tienes que trabajar conmigo. Es algo que, no. O sea, ella era como que me mostraba lo que lograban. Y para mí eso era como que, ya va, pero cuéntame más. O sea, me llamaba como, me buscaba así, con esa curiosidad sin necesariamente imponérmelo. Claro. Esto es clave porque obviamente cuando sí te obligan a algo ya uno como que ya va. Pero con el ejemplo ella, y fuimos a Hawái, fuimos a Colorado, todos estos viajes pagados y conversábamos con personas de la compañía que pues tenían más tiempo y también como que nos exponían ese tipo de personas con un mindset más allá, ¿no? Que tenían mucho desarrollo personal, personas que eran bien estudiadas, profesionales. Entonces, yo creo que más que imponerme o algo así, fue más como mostrarme y liderar con el ejemplo. Eso. Y cómo ha sido tu experiencia ahorita trabajando con tu mami. Bueno. Bueno. La verdad. Esperemos la verdad. Bueno. Vamos a ver. Obviamente al principio era algo como diferente. O sea, no, yo había hecho trabajitos aquí, ella, yo llegué a trabajar en un gimnasio y me paraba a las cuatro y media de la mañana. Y era bien fuerte porque imagínate, yo me paraba a esa hora y decía, yo prefiero, y mis papás durmiendo, y yo decía que eran ellos, que yo también quiero estar dormiendo. Pero sí, yo empecé, pues, o sea, al principio sí como que no sabía, porque obviamente es difícil, o sea, una cosa es trabajo y una cosa es la casa, ¿no? Y a veces uno traía las frustraciones del trabajo a la casa. Entonces, eso fue como un poco para mi aprendizaje porque también como yo entré prácticamente en la pandemia, o sea, yo me licencié en enero del 2020. Entonces, prácticamente fue la pandemia que yo estaba empapándome en esto, y fue diferente porque era por Zoom, entonces trabajábamos desde la casa. Era, eso era el tema de que obviamente estábamos, o sea, y en ese momento en Zoom fue como una explosión que lo que era el tema de seguro de vida era bien importante porque estaba en el COVID, la cosa, o sea, fue un boom. Y trabajábamos muchísimo, ¿no? Entonces ahí fue como aprendiendo a cómo es que se estaba, y ya como ellos habían trabajado en pareja por tiempo, ya tenían como cinco años trabajando ellos dos, como que ya yo aprendía cómo ellos trabajaban y como copiaba eso, pues. Pero tú ahorita, tú estás con tus papis prácticamente a partir de, o sea, yo sé que has estado trabajando y aprendiendo desde muy chiquita, pero como tal, como tal el grupo, creo que fue este año, ¿cierto? El año pasado, o sea, como que has estado full time con ellos. Full time, sí, este año ya full time. Y fue que yo siempre lo hacía como les refería y ellos me ayudaban a atenderlos y así. Sí, porque eso es una manera también que trabajamos, la gente a veces se licencia y refería. Entonces, yo lo hacía así al principio, también porque quería experiencia profesional, nunca había tenido un trabajo y no sabía más o menos cómo era ese ámbito laboral, entonces como para aprender un poco. Y ya ahorita full time, pues, así yo hago mis reuniones, ya yo, pues, básicamente me, ellos siempre nos acompañan y nos ayudan, pero básicamente ya yo trabajo independiente. Ya tú tienes tus propios clientes y tus propias carteras y todo. Total. Excelente. A ver, Peggy, ¿y cómo ves, cómo ves tu empresa de aquí a cinco años? O sea, ¿cómo se ven ustedes de aquí a cinco años? Bueno, realmente tengo una visión bien grande, ¿verdad? Ya de aquí a cinco años porque no es lo mejor. Sí, señores. Exacto, María. Bueno, contigo ya imagínate. María se nos va a licenciar, ¿ok? Ajá. Me prometo. Esa es una de las metas de aquí a cinco años. Lo haré. Porque no es lo mismo con el aprendizaje, porque ya hoy día tenemos el aprendizaje. Cuando comenzamos, no, pero ya hoy en día con este aprendizaje pienso que ya en cinco años podríamos estar visualizándonos con seis brokers independientes ya desarrollados y ya con más de medio millón de ingresos al año, obviamente. Siete millones. Amén. Y otra de las cosas para eso de las metas, que es lo que me encanta, es que nosotros usamos mucho lo que es el mapa de sueños. Todo lo hacemos como, lo ponemos escrito y eso es algo que he copiado de ellos también. Esa es la meta de los cinco años, ¿verdad? A mí es lo que he aprendido muchísimo de ellos. Es que todo lo tienen escrito. O sea, todo es un mapa de sueños, todo es escrito, metas claras, fecha. O sea, eso ha sido clave para mí. Y yo he hecho ese mapa de sueños desde hace cuatro años también. Y ya hay cositas que le pongo el checkmark, cosas que tienen fecha que a veces pasan inesperado y a veces no es lo que uno tiene pensado, pero Dios lo tiene todo planificado. Y justo la fecha que tenía era, o sea, la meta que tenía no se me dio como quería, pero se me dio. Entonces, todo lo que uno tiene escrito, pues, obviamente, como que lo veía todos los días, lo tengo ahí al lado de, en mi cuarto, en mi cama. Entonces, obviamente me levanto y es lo primero que veo. Entonces, yo creo que lo visualizas. Y es lindo eso. Justamente hoy estamos hablando de lo que son los pensamientos positivos. Y eso que tú haces, te visualizas todos los días y vas mejorando. Y ahora que estamos hablando de esto, ¿cómo hacen ustedes, chicas, para mantener en medio de una rutina tan movida pensamientos positivos? ¿Tienen algún, algunos tips que nos pueden compartir? ¿Cómo lo manejan? Bueno, nosotras tenemos varios tips. ¡Ah, qué bueno! ¡Tiene un poco de nada, chicas! No, bueno, eso es clave. Es que la mente positiva para tu emprender, para tu trabajar de manera independiente, porque van a haber muchos factores, muchos obstáculos en el camino que te van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes. Ella sí puede y tú no puedes. Y en ese momento, ¿qué hacer? En ese momento, porque sabemos que es como una, yo la llamo como una montaña rusa, ¿no? Entonces, que tú, cuando tú emprendes, pues, vas en una montaña rusa y hay subidas y bajadas en esa montaña rusa. Pero entonces, ¿cómo vuelves a agarrar ese impulso para seguir en la subida? Y ahí es donde entra, ¿verdad?, esa parte de desarrollo personal que comentaba Fabiana, que nosotros constantemente estamos en esa parte. Y una de las cosas más importantes que nosotros hacemos es que, pues, empleamos en nuestras mañanas las afirmaciones y los agradecimientos. Eso no puede apoyar todos los días. Es agradecer por el hecho de despertar, por todas las bendiciones que tienes, por el día. Porque, pues, cuando tú agradeces, estás abierto a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Esa es la única manera. Tú no puedes estar agradecido, sientes una sensación de gozo, una sensación de satisfacción, que no puedes sentir si estás más bien molesto, estás de mal humor. Pues, es imposible sentirte agradecido y estar de mal humor. Entonces, por eso es tan importante estar agradecido, tener tu fe bien, bien afincada, bien clara. Saber que, pues, Dios te va a acompañar en el camino cuando estás emprendiendo más todavía, porque Dios sabe todo el esfuerzo que tú estás haciendo. Y, pues, cuando tú tienes esa fe, tú dices, dale, por la actitud positiva, todo va a salir bien, hoy va a ser un día maravilloso, han dicho que todos los días decimos. Y luego, esa parte de las afirmaciones es sumamente importante. Pero es saber leer un poco de las afirmaciones, porque las afirmaciones deben ser en afirmativo y en positivo. Por ejemplo, yo he escuchado a gente que me dice, no, no voy a comer más, no voy a fumar más. No, esa es una afirmación en negativo, porque está empezando con un no. Entonces, es saber, ¿no? Es leer cómo realmente yo tengo que hacer mis afirmaciones. Siempre es en positivo. Entonces, y con convicción. Luego, también lo que hacemos es que las escribimos constantemente. Cuando tú las escribes, tu subconsciente, pues, las va a memorizar mucho más fácil. ¡Eso! ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato! Tenemos una agenda donde las escribimos y las repetimos en voz alta. ¿Ok? Las escribimos y las repetimos en voz alta. La visualización también es algo que, pues, aplicamos mucho con el mapa de los sueños, como dijo Fabi. Esa es otra parte para tú mantenerte enfocado en tus metas, en lo que realmente quieres lograr y que, a pesar de que la situación hoy no es, pues, tú vas hacia allá. Ese es tu... Exacto. ¿Ok? Y que las cosas que te pasen, de verdad, si tienes fe, o sea, que tú pensabas que iba a pasar de una forma y no pasó, es porque Dios tiene dispuesto algo mejor para ti. Correcto. Y la tienes que ver de esa forma, porque si no se te... O sea, si no sientes que, oh, estoy fracasando en esto, o no me está pasando esto. Si no es, oh, bueno, Dios sabe por qué lo hace. Dios, o sea, porque yo las entiendo como dueña de empresa, a veces, tremendos negocios que de repente, pum, se caen, que ya estaban listos para que pasaran. Y yo siempre, siempre ahorita lo que digo es, ok, Dios sabe lo que hace, si no pasó es porque es así. Y vienen cosas mejores. Y es esa fe, es esa afirmación, el mantenerte en fe de que sabes que todo lo que pasa es para tu bien. Y es que hay una fórmula que me gusta mucho y es que dice conocimiento más habilidad por actitud positiva es igual a éxito. Y es multiplicado porque la actitud lo es todo. O sea, sí, el conocimiento y la habilidad es muy importante. Pero la actitud es, o sea, es multiplicado el valor que trae al éxito. Gente que a lo mejor no es que es muy buena en lo que hace, pero como tiene tan buena actitud, siempre está ahí, siempre está ahí y logra más cosas. Entonces, es algo que me va a hacer. Sí, es verdad. Así es. Y también algo que me gustamos mucho es leer, pues, leer los libros. Leer libros que, bueno, yo les recomiendo mucho. Hay uno que se llama El poder de la mente subconsciente. Es espectacular. Porque te trabaja justamente el subconsciente y es lo que tenemos que transformar para pensar positivo. Porque es inevitable que los seres humanos tengamos pensamientos negativos. Eso es automático. Y sobre todo nosotras cuando estamos en nuestros días. Así es. Así es, es verdad. Somos sinceras, chamos. O sea, las mujeres llegan, cuando estamos en nuestros días, es como, no sé, a mí me pasa. Es como que yo prefiero no estar alrededor de la gente porque pues siempre están todos, están sonriendo y no sé qué. Y cuando me ven y dicen, uy, algo te pasa. A mí me gusta, estás en tus días, estás en tus días. Exacto. Y hay algo también chévere, que ellas me ven en la mañana y ya su día es bello. Ajá. Y cambia todo. Rodearse de personas así que te alegran el día es sumamente importante. Yo le digo a Fabi siempre, mañana es una energía positiva que me encanta, que a mí mismo te activa. Entonces rodearse con personas así es contagioso. Es contagioso. Contagioso. Así es. Y suma, suma mucho. Suma, sí, señor. Personas que te suman. Y yo les quería preguntar algo, en todo este tiempo, en este emprendimiento, ¿alguna anécdota, algo que les haya pasado con algún cliente, algo cómico, que se les venga a la mente? ¿Sí? ¿Tienen muchas? A ver. Ahí tiene una lista. ¡Guau! ¡Uf! No, no. Bueno, pues es que antes, imagínate, era presencial, iban a la casa de las personas. Entonces hay veces que uno, o sea, lo que se llama mercado frío, que son personas que uno no conoce, pues obviamente para hablar de finanzas, bueno, las finanzas en sí son normalmente con el hombre, ¿no? O sea, siempre es el hombre que maneja las finanzas. Entonces ya por ahí, nosotras somos mujeres hablando de finanzas, por ahí es como un reto que uno, más que todo es mental, porque esas son creencias limitantes en sí. Pero no sé si tienes una anécdota de eso, que son más chéveres. Pero realmente, pues es cómico, porque a veces la gente, nosotros manejamos mucho la parte de, bueno, de proteger el ingreso, y el ingreso se protege con un seguro de vida. Y hay veces que la gente te dice así, no, pero es que, mira, o sea, para proteger a tu ingreso debes tener un seguro de vida, y todo esto, entonces en caso de que fallezca. No, pero es que yo no me pienso morir todavía. Entonces dice, ah, bueno, tranquilo, está bien. Porque saca la pistola y le dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, no, y lo dicen con convicción, y tú dices, guau. Claro, es que yo me imagino que les debe pasar eso muchísimo. Porque nadie se quiere morir, o nadie debe pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me muera? Exacto. No, o la jubilación, que también hacemos como un ahorro, ¿no? Yo me empiezo a casar con un sugar daddy, ah, ok, todo esto, todo mi día está bien. Ah, ok. Como puedo tener un plan B, entende. No, y como esa mucha, hay gente que tiene 80 años y me dice, mira, ¿cómo puedo empezar mi ahorro para el retiro? Y yo, bueno, está duro, ¿verdad? Sí. Sí, nunca es tarde, pero. Sí, casi. Sí, pero es que depende, porque tú sabes que ellas, ellas te van calculando según tu edad. Entonces cuando yo me senté a decirles, mira, para mi retiro, y me dijo, bueno, fácil, tú quieres tener tanto, cuando te retires comienzas a ahorrar 5 mil dólares mensuales. Empezaste un poquito tarde. Por eso es muy importante empezar temprano, y eso es algo que yo agradezco tanto, porque mi hermano y yo, desde los 16, 18, ya teníamos nuestro plan de ahorro para la jubilación. Y hoy en día tienen, lo tienen todas, o sea. Claro, la aportamos, la aportamos ahorita porque ya eso va a crecer y no nos lo toca, entonces, mientras antes, menos le ponen. Ustedes son ejemplos de lo que es tener una buena educación financiera y transmitir esos conocimientos a nuestros hijos, que desde temprana edad tengan conciencia de lo que es tener una cuenta de retiro, estar preparados para el futuro. Eso definitivamente debería de ser más intencional. Digo, digo, la información como tal, porque hay gente que tiene desconocimiento y llegan a los 40, ¿y qué tienes tú, Milagro? ¿Qué quieren hacer? Casi los 50. ¿Quieren hacer su cuenta de retiro? Me veo espectacular. Claro que sí. Es una broma, es una broma. Lo que me gusta es que por tener también la licencia, o sea, con el ejemplo de que yo la estoy haciendo, también te lo puedo abrir, y estamos a tiempo, porque mi mercado también es gente de mi edad. Entonces, como que es con el ejemplo que uno les enseña y les digo, mira, me involucraron esto a mí. Claro, normalmente nuestros padres inmigrantes de nuestros países no habían estas cosas, pero aquí sí las hay, aquí hay muchísimas oportunidades, pero como tú dices, hay mucho desconocimiento, sobre todo para la gente que recién llega, que no conoce cómo se puede hacer, dónde se puede abrir, cuál es el mejor. Entonces, por eso, pues, estudiamos muchísimo y muy importante la licencia. No, y hay algo que me encanta de ellas desde el primer día que comenzamos a hablar de lo que ellas hacen y eso, y siempre, siempre me han recalcado de que ellas les encanta porque están ayudando a la gente verdaderamente. verdaderamente. Están haciendo algo que la gente transforma, o sea, puede cambiar, y cambia su parte financiera, y eso es súper importante. Tenemos... Sí, es importante. Lo que tú dices es clave porque para mí, como yo te dije al principio, para nosotros fue una bendición, el poder aprender primero para nosotros, hubiéramos querido nosotros, ¿verdad?, llegar aquí y que alguien nos hubiera guiado así de esa manera, o es tener la edad de ellos y haber empezado esa edad. Pero a veces las personas, como tú decías, trabajan, trabajan todo el día, ¿verdad?, en el ciclo ese que llaman el ciclo de la rata, que no nos damos cuenta y estamos, trabaja y paga cuentas, trabaja y paga cuentas, y no nos decimos, no tengo tiempo para hacer mis finanzas, pero resulta que ahí es donde está el grave error, porque cuando tú detectas eso a tiempo, ¿ok?, tú puedes implementar un plan para que realmente tú te puedas retirar, como... Sí, verdad. ¿Ok? Y muchas veces las personas no se dan cuenta y dicen, no, es que no tengo tiempo. Y ahí es donde tú tienes que invertir tiempo, porque eso es lo que te va a cambiar tu futuro financiero. Sí, así es. Y no llegar a mi edad es darte cuenta que si calculas... O sea, mi retiro puede, no, es como un mes, dos meses, con mi estilo de vida. Por favor. No, bueno, mira, súper, o sea, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado, reírnos un rato, y ellas siempre estuvieron súper dispuestas, pendientes, y yo le estoy diciendo a Rosy eso, que me encanta la gente, que le digo, oye, ¿quieres estar con nosotros en nuestro programa? Y dice, sí, sí, sí. Claro. Y sobre todo porque son siempre ejemplos de otras mujeres que las están viendo, y que dicen, oye, sí se puede, esto lo hicieron, el cómo como familia se unieron, y hoy en día tienen su empresa. Fabi, que, o sea, una persona joven que esté metida ya en el mundo, y que ella comience a darle ejemplo también a los chomos de su edad. Y nada, hasta el hermanito Franco, ya está licenciado y todo. Qué lindo. Si te faltó yo, algún día, no me tiro. No, no. Pero es que vamos a hacerlo. Claro que sí. Pero de verdad, muchas gracias, y nada, me encanta, me encantó tenerlas aquí con nosotros. Gracias. Parte de la, o sea, de la parte positiva de mantener, como dije al principio, era rodearse de personas que te inspiraran eso, y ustedes para mí siempre, me encanta, o sea, me encanta estar rodeada de ustedes, reírnos, y la vibra que tienen es muy linda. Yo también les agradezco todo este rato, su historia súper interesante, estoy segura que van a inspirar a muchas mujeres. Entonces, tú, Fabiana, tan joven, a tan corta edad, con tremendo testimonio, vas a ser un ejemplo para muchas personas, y tú, Peggy, que has impulsado a toda tu familia a emprender este negocio maravilloso, les deseo de todo corazón que les siga yendo súper bien. Estoy muy, muy contenta de haberlas tenido en nuestro programa, y espero que se repita en cinco años, en cinco años, a ver cómo está todo. Siete millones. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, las queremos mucho. María, gracias, tú también tienes una súper inspiración, así que las queremos mucho. Besitos. Besitos. Gracias. Felicidades por su programa, nos encanta, y las vamos a dar inicio. Gracias. Gracias, 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 besitos. Gracias. 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 Gracias.